Vuelve sobre mis pasos, a buscar mis pies y tu salivar A cerrar las puertas de lo leve, a encuiciar tu ausencia y darle muerte Un llovio en Madrid y en algo acero, me mostró tu rostro y mi silencio Gotas golpeando mi mirada, obligando a recordar que estoy ausente Estoy ausente Entiendes y cuelgo en mi boca un cartel que diga mudanza, no puedo crecer Desahucio sentidos para merecer la historia que quiero creer Volveré sobre mis pasos, esperaré a verte dormida Para adueñarme de tus sueños, para soñar que en tu paz duermo Para dar palabra a un muerto y frenar mi vida enloquecida Para buscar el yo perdido, para encontrarte a ti Conmigo Hace tiempo ya sabía que el futuro es incierto Me fui lleno de memoria y con el alma en mil pedazos Antes de que alguna de tus fotos se vuelva vieja y amarilla Volveré sobre mis pasos, a buscar tus pies y tu saliva Volveré sobre mis pasos, esperaré a verte desnuda Arruñarme de tus senos, ser la luz de tus pupilas Antes de que alguna de tus ojos se vuelva vieja y amarilla Volveré sobre mis pasos, a buscar mis pies y tu saliva Volveré sobre mis pasos, volveré a verte desnuda Arruñarme de tus senos, ser la luz de tus pupilas Volveré sobre mis pasos, ser la luz de tus pais Alguien